Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con los integrantes del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados y Pensionados. Hay muchos mensajes por acá. Bolívar Divisa, antes un profesor o cualquier empleado público al llegar a ser pensionado, sus pagos dependían de su escalafón, profesionalización, etc. O sea, estimulaba al trabajador a estudiar para su futuro como pensionado. Ahora solo reina la desesperanza, dice Bolívar Divisa. Eddie, es patético ver cada día cada programa que expone la grave crisis en Venezuela y no hay una solución seria, contundente. ¿Hasta cuándo ponemos la cara para que el régimen se burle, engañe y siga la estafa emocional? Puro programa de TV y vivir de los comerciales, dice Eddie. Bueno, yo no tengo la solución, amigo Eddie. Si yo tuviese la solución, mire, hace rato, pero lamentablemente no la tengo. Nuestro rol en todo caso es dar a conocer lo que está pasando, por lo menos en nuestra parte, ¿no? Corresponde ya al gobierno a dar la respuesta. La pensión ni siquiera alcanza para comer gracias a la revolución y los alimentos de los CLAP no sirven, dice José Ramos. Amigo, a los jubilados del Ministerio de Educación nos quitaron parte de la quincena del 25 de octubre, por lo que exigimos a Aristóbulo que pague el restante de manera inmediata. Lo necesitamos, dice Marilló. Me costa. Aunque a Vladimir le parezca un comodín, no se puede obviar las consecuencias que las mal llamadas sanciones han tenido en todo el aspecto económico-social del país. Eso no se puede ignorar en este tema. Bueno, te la dejo ahí, Edgar, para que tú respondas eso. Bueno, las sanciones que ha tomado Trump, Trump tiene tres años en la presidencia y este problema lo estamos acarreando desde hace 10 años para acá, que se ha agudizado desde el 2013 para acá, la situación de los medicamentos, de las medicinas, de las pensiones que no la pagan completa. Ni siquiera en los gobiernos anteriores, que ellos la llaman de la Cuarta República, la pagaban incompleta. Este gobierno de Maduro la paga fraccionada. Le pagaba la mitad de la pensión, ahora ni siquiera la mitad. En este último pago, el Seguro Social sacó un aviso de que iban a cobrar 260 mil bolívares. ¿Y cuál fue la queja de todos los pensionados a nivel nacional? Que les salieron con 70 mil bolívares. Y la responsabilidad no es de las entidades financieras. La responsabilidad, y se lo hemos dicho a Sudeban y al Banco Central, porque nos hemos reunido con Sudeban, la responsabilidad la tiene Sudeban y el Banco Central, que deciden cuánto le van a pagar los pensionados. Y los pensionados creen que son la entidad financiera. No, es el Banco Central, es el gobierno nacional que está haciendo pasar a nuestros adultos mayores en un viacrucis enorme, porque no solamente es una miserable pensión, sino que la pagan fraccionada. Y cada día, disculpa Vladimir, cada día le pagan, o sea, ahora le pagaron la cuarta parte de la pensión. Ahora tienen que ir cada día, en algunos bancos, pueden ir cada día a retirar 3 mil bolívares hasta que retire el total. Hay otros bancos que no aceptan que vayan cada día, sino que vayan semanalmente. O otros no aceptan absolutamente nada, sino que tienen que basar la tarjeta de ejébito. Entonces, es un drama que estamos viviendo. Por cierto, voy a aprovechar la oportunidad de Vladimir para invitar a todos los pensionados que puedan asistir en el Estado Lara. Tenemos el 28º encuentro nacional de este movimiento, 28 años. En Barquisimeto lo vamos a hacer en Barquisimeto el 22 de noviembre. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde lo vamos a hacer en la sede de la Iglesia San José en Barquisimeto, ubicada en la Carrera 24, con calle 24 exactamente. Aquí dice Juliana Alexatos, y le voy a dar la palabra a Guillermo para que nos hable de este tema. Dice aquí lo siguiente, ¿no? ¿Qué le parece la nueva orden que hay en el Banco Caroní, donde cobro la pensión, de que luego de retirar lo que estipula el gobierno, nos paguen efectivo? Ese día ya no podemos retirar más efectivo hasta el siguiente mes, aunque tenga disponibilidad. Ha sido constancia del comité y las reuniones que tenemos con Sudaban para que eso no se siga haciendo así arbitrariamente, que los bancos, claro, no reciben el efectivo y no tienen el recurso. Pero sí es cierto y confirmamos nosotros, porque esas son muchísimas quejas que llegan y no es ella sola nada más. Son cientos de personas que tienen ese sistema en los bancos. Aquellas personas que cobran con autorización, tienen que sacar una fotocopia por la autorización del seguro, una fotocopia del poder, una fotocopia de la cédula de la entidad de la persona, otra fotocopia del titular que va a reclamar la pensión. Y después si pide que hagan una transferencia, no puede. Cuando va a retirar le dan 3.000 bolívares, pero en fotocopia ha gastado 5.000 bolívares. Ayer me dijo un señor, precisamente, que una fotocopia le costó 6.000 bolívares cada fotocopia. Entonces imagínate, se le va la pensión sacando fotocopia. Se le va sacando fotocopia. No tiene sentido. Y eso, hemos elevado la queja hasta la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo que la doctora estuvo con nosotros en la última reunión con ellos y dieron un palabra de honor que iban a solucionar. Y le planteamos puntos reales tal cual lo que está viviendo el país y situación país. Y ellos nos confirmaron con la comisión del LACI, esto y el otro, pero se quedó puro cacareo. Más nada. Bueno, con la Defensoría del Pueblo es un tema. Yo he sido muy crítico de la Defensoría. Y la Defensoría no puede ser una oficina de relaciones públicas, llamar a un ministerio. Miren, no, tiene que tomar acciones concretas, me imagino yo. Pero bueno, es una queja que yo tengo de hace tiempo en otros temas de derechos humanos, pero este es un tema muy sensible también. Por cierto, por cierto, Vladimir, hace cuando Tarewilian era fiscal, defensor del pueblo, nosotros le entregamos un documento bien extenso sobre la situación de los adultos mayores, pidiéndole una audiencia. Se nos prometió que nos iba a recibir y siempre estábamos en la lista y nunca nos recibió. Y hoy en día, desde junio de este año, hemos ido tres veces a la Defensoría del Pueblo, en el Estado Lara, pidiendo tres cosas. El pago completo de la pensión, el bono que suspendió Maduro, que lo llamaba el bono contra la guerra económica, que lo suspendió desde la conversión monetaria del año pasado, desde agosto del año pasado, que era algo adicional para la ayuda de los pensionados, lo dejó de pagar desde hace más de un año y que pague precisamente completa la pensión y el incremento de la pensión, por supuesto, al monto de la canasta básica familiar, por lo menos. Tenemos que ir a la pausa, ya nos están haciendo señas. Vamos a la pausa y al regreso le vamos a dar la palabra a Guillermo Bey para que nos cuente lo que se siente el estar en una cola de estas inmensas que vemos en los bancos. Me gustaría hablar un poco de eso y qué hace un pensionado en ese tiempo, cómo es la situación en esa cola. Ya venimos acá en Vladimir Laguna con los jubilados y pensionados.